Oh Padre Celestial, gracias por el año que terminó, gracias por este año que recién empieza. Te lo pongo en las manos, Señor, para que seas Tú que lo llenes de bendiciones, para que nos llene de salud, de prosperidad, de empleo, de puras cosas buenas, Señor, porque los demás vienen solo. Solo Tú, Señor, puedes poner las cosas en donde van. Tú tienes el control de todo, Señor, y por eso yo declaro que este año va a ser un año lleno de prosperidad, porque Tú así lo decidiste. Hey, mi gente, feliz año nuevo para todos. Espero que este año sea mejor que el que pasó y peor que el próximo que viene. O sea que vamos de mejor a mejor. En los videos anteriores mis VIP hicieron bingo, se le entregó el 19, se le entregó el 34 y el 56. Ganaron temprano con el 56. En Nicaragua también ganaron. En España también ganaron. En la Tica también ganaron. La Lotería Tica. Muchas felicidades. Lluvia de bendiciones para todos ustedes. Y este año vengo mejor en el VIP. Hoy ganaron de una vez los que pudieron jugar en segunda con el 57. Muchas felicidades. Y ojo con ese numerito que le dejé para esta noche a la persona que sí pueda jugar. Yo estoy feliz. ¿Y tú qué esperas para ingresar a la lista del VIP? Este año viene potente esta lista del VIP, señores. 1,000 pesos solo a las personas de República Dominicana, Estados Unidos y países afuera, 35 dólares. España e Italia, 35 euros. Estamos ganando, estamos ganando todos los días ahí en el VIP. Que no es lo mismo usted ganar con tres números que ganar con varios más. Ya ustedes saben que van a lo seguro. Aquí está la estrella, mi gente. Una estrella colorida como el nacimiento del niño Dios. Que el amor de Dios nazca en cada uno de nuestros corazones. Debemos ser más amables, más pacientes. Tenemos que pedirle paciencia a Dios porque, vea, sin paciencia usted no va a ninguna parte. Alterarse y lo que puede ocurrir es una desgracia. Aquí está la estrella, mi gente. 0, 2, 20. 0, 7, 70. 76, 67. 86, 68. Y 82, 28. En esa estrella hay dinero. Hay dinero, mi gente. Hay mucho dinero para que la gente gane, para que empiece el año bien. Recuerde que si ganan en una lotería, ya no jueguen más. Retírense y hagan algo con ese dinerito que se sacó. Pero si usted por ambicioso sigue jugando y jugando y jugando, usted es lo que va a perder. Hay que tener fe en Dios, pero las oportunidades son calvas. Si ganó una vez, retírese. Ojalá salgan todos los números porque el diablo es sucio. A ti que no estás suscrito, suscríbete a mi canal, regálame un like y activa todas las campanitas para que te lleguen todas las notificaciones de cada video, de cada comentario, de cada cosa que yo subo. Yo tengo una energía increíble. El aura a mí está amarilla. Eso significa desenvolvimiento, dinero, mi gente. Mucho dinero. Compartan el video. Aprendan a compartir el video. No me están compartiendo el video. Y voy a tener que durar dos semanas. Les voy a dejar los números ya para una semana. Que los voy a una semana completa porque no están compartiendo el video. Mis videos están teniendo pocas vistas. Y no entiendo por qué. Porque mis números salen. Las probabilidades son buenas. Pero no están compartiendo. No seamos egoístas, mi gente. Compartan el video. Para que las demás personas vengan a este canal. Para que no me lo cierren. Porque yo creo que usted se ha ayudado con mis numeritos. Así que compartan el video, mi gente. El análisis de la estrella. 2772 6226 0770 0660 0880 0626 0686 0686 0686 No se me ha olvidado. Y muchas felicidades a todas las personas que cumplen año. El primero de enero y el día 2 de enero. Muchas bendiciones para todos ustedes. Que este año sea próspero. Y lleno de amor. Recuerden, mi gente. Hablemos de los giros. Recuerden que el giro del 62 0686 Es el 2992 El giro del 0660 Es el 0990 Y el giro del 0686 0686 Es el giro del 0686 Es el giro del 0686 0686 0686 Recuerden y anoten. Pueden ligar sus palecitos. 2706 8062 768 2762 0762 806 86.8 Como ustedes gusten mi gente Pueden ligar sus palecitos Y hay dinero temprano mi gente Hay dinero temprano Yo estoy positiva Yo estoy con una energía que usted ni se imagina Yo quiero que este año Papá Dios Llene de bendiciones a cada uno de ustedes A mi a la hora de calcular esos números Porque esos números Yo los pongo en manos de el Para entregarles Las mejores probabilidades Para que usted se pueda ayudar Con mucho amor Y con mucho cariño Recuerden que este es mi número del VIP Más 1 829 910 94 93 Más 1 829 910 94 93 Hay personas que acabando de entrar Están ganando Y ellas mismas se han sorprendido Usted Yo quisiera que usted entre a mi grupo del VIP Para que usted vea que más que un grupo Somos una familia Y se respira una paz Una buena energía Si usted es una persona negativa Usted no puede entrar Porque ahí La presencia de Dios Como que fluye Para que todos ganemos Es una armonía Que usted no se imagina Mil pesos República Dominicana Estados Unidos Y países De fuera 35 dólares Europa Como España E Italia 35 euros Tres números Por 15 días Yo le mando los números Todos los días Y se está ganando diario Mi gente Y olvídese Que ahí usted Gana Usted no tiene que hacer su aporte No le pedimos nada Si hay personas Que me dan sus regalitos Por agradecimiento Pero no es obligado Usted paga su ingresión Y ya Usted no tiene que ver Con más nada Aquí estamos mi gente Los fuertes y los calientes 0-2-20 28-82 78-87 76-67 Voy a orarle a papá Dios Para que me ilumine A ver si le entrego Un palecito A mis VIP Como inicio De De año nuevo Para que se recuperen De las fiestas Navideñas Porque ahí vienen Los reyes Para que le puedan Comprar los reyes A sus hijos Vienen palé Del análisis De la estrella Mi gente Vienen palé Tienen que poner Mucha atención Tienen que estar Precavido Anotar todo Y saber escuchar De aquí pueden ligar Sus palecitos 0-2-28 28-78 78-76 6-7-87 87-82 Y 20-82 28-67 28-76 Recuerden Mi gente Que el giro Del 7-6-6-7 Es el 79-97 79-97 Es el giro Hay dinero Mi gente Juegue Juegue Positivo No juegue Con temor No juegue Con miedo Ni que Si va a ganar Ni que lo voy a perder No Juegue Positivo Y confiado En Dios Que Dios Es el único Que todo lo puede Mi gente El único Ya ustedes Saben Mi gente Johanna Número De este lado Fe en Papa Dios Que es el único Que todo lo puede Suerte Suerte Y A ganar Chaito pues Gracias